Los fondos de pensiones han pasado cuentas al municipio de Valledupar hasta por 350 millones de pesos de supuestas deudas de la administración municipal por concepto de aporte de pensiones dejadas de pagar de funcionarios del gobierno local. Y en este momento han presentado cuentas de cobro astronómicas de esos hechos, pero no es cierto que exista la deuda. La deuda para nosotros es presunta, hasta tanto no se presente todas las planillas de pago como lo hemos hecho, porque incluso todos los funcionarios son activos. Pero tales cuentas no tienen asidero legal porque corresponden a personas que siguen trabajando en la alcaldía y han cambiado de administradora de pensiones. Porque lo que ha sucedido es que los funcionarios, como tienen todo el derecho de mudarse de fondo de pensiones y de EPS, ellos vienen haciéndolo, se mudan de un fondo y aquí se debe autorizar, y a esa entidad no se le informaba que ese funcionario ya estaba en otra entidad. Ellos seguían cobrando mensualmente como si se debiera. Desde 2008 los concejales deben pagar directamente sus aportes por seguridad social en salud, incluyendo las pensiones, por lo que tal cobro no tiene fundamento. Y que no es cierto que se le deba por cuestiones de salud ni de pensiones a ningún fondo. En este momento todos los funcionarios de la administración municipal, incluyendo los servidores de educación, todos, todos están al día en el tema del pago de su seguridad social. Los tres concejales que aparecen en el registro son John Jairo Gil, quien supuestamente ha dejado de pagar 17 millones 980 mil pesos, Pedro Manjarrés con una deuda de 40 millones 568 mil pesos, y Fredis Gámez Lobo con 17 millones 980 mil pesos. Lo que ocurrió es que ellos se retiraron del fondo de pensiones, pero nunca fueron sacados de la base de datos, y es por ello que se ha generado la deuda desde 2008, deuda que la alcaldía considera irreal. Gracias. 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 Gracias.